¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París. Y el día de hoy les traigo un video muy interesante y les va a ser de muchísima ayuda a todos ustedes. Porque vamos a hablar del transporte público en París en general. Así que les voy a dar los tips que yo creo que necesitan saber. Obviamente va a ser muy general porque si no el video sería muy largo. Lo más inteligente que podemos hacer nosotros al llegar a París es comprar una tarjeta Navigo. ¿Qué es una tarjeta Navigo? Pues les explico. Una tarjeta Navigo es un pase, es la tarjeta electrónica que puedes obtener aquí en París. Que te permite acceso ilimitado por la ciudad y de igual manera te puedes mover por todas las zonas de París y de sus alrededores. La tarjeta Navigo es la que todos los que vivimos aquí utilizamos para transportarnos en nuestra vida cotidiana. Tú como viajero también la puedes comprar y creo que es una súper opción. La tarjeta la puedes comprar en diferentes paquetes. Existe la mensual y también existe la semanal. Mismo si tú vas a venir por menos de una semana, de verdad que el precio es muy tentador y es muy inteligente comprar. Les explico. La primera vez que la vas a comprar tienes que comprar el plástico. O sea, la tarjeta que eso sale 5 euros. Que la puedes utilizar por si vuelves a venir a París. La tarjeta Navigo la compras en cualquier ventanilla del transporte público. Ten muy en cuenta que la tienes que firmar y tienes que poner tu foto. Porque si no tienes la foto, mismo si la firmaste y la pagaste, te pueden multar. Solamente hay un inconveniente. Y es que la tarjeta como es semanal se activa los lunes y se pierde el domingo. Lo más inteligente que puedes hacer es empezarla a pagar el lunes o incluso un miércoles. No pasa nada. De todos modos le vas a sacar el provecho necesario para recorrer París y sus alrededores. Si al mismo tiempo que tú la compras, ya está activa y ya la puedes utilizar. Estás en el aeropuerto y te puedes mover hasta la ciudad con la misma tarjeta. Tengan en cuenta que si ustedes compran el boleto del metro del aeropuerto, a París sale 10 euros. Y si se van a regresar al terminar su viaje, sale otros 10 euros. Ya gastaron 20 nada más por los tickets del aeropuerto. Y si la tarjeta Navigo no sale 27 la primera vez y es ilimitada, eso quiere decir que los 20 euros nada más serían por ir y venir del aeropuerto. Y los otros 7 los vas a utilizar como quieres ilimitadamente por París. Ahora, aquí te va alguna información básica que tienes que conocer para empezar a utilizar el transporte público. El tren lo vamos a identificar como RER. Mientras que el metro con una M, el tramway con una T y el bus dice bus. No tengan miedo a utilizar el tren ya que el tren dentro de París intramuros funciona igual como el metro. Quiero decirles y aconsejarles que descarguen la aplicación del transporte público de París. Es la misma aplicación que nosotros utilizamos. Funciona de maravilla. La aplicación se llama RATP y la del tren es la SNCF. Pueden bajar las dos aplicaciones y más o menos metichar para que vean cómo funciona. Y a la hora que ya estén aquí en París, gilice el proceso del transporte. Así que eso está muy bien. Me gustaría recalcar que París es una ciudad no tan grande. Si tú eres uno de los que le encanta caminar, puedes hacer muchas de las cosas caminando. ¿Qué no he escuchado decir? Que París es un museo al aire libre. Y es porque es así. O sea, todos los monumentos están regados por toda la ciudad. Y eso implica que te tienes que estar moviendo en el transporte público para más eficacia. Pero si te gusta caminar, créemelo, también puedes llegar caminando. Eso sí, en la noche te van a doler mucho los pies, pero vas a ver unas vistas que jamás vas a olvidar. Me gustaría recomendar el bus. Yo en lo personal no era fan de tomar el bus porque era más rápido moverse en el metro. Pero la verdad es que si tienes tiempo y subirte al bus te permite ver todas las vistas. Porque los bus obviamente van por el exterior. Mientras que el metro y el tren en París Intramuros pasa subterráneamente. Son muy pocas las líneas de metro que están en el exterior. Y este es el caso de la línea 6 que tiene una parada súper bonita y es cerca de la Torre Eiffel. Se llama Pasi. Que cuando tú pasas vas a ver la Torre Eiffel. Y puedes de cierta manera ver rápidamente París y el río Sena desde las alturas. En París como cualquier otra ciudad del mundo pues tiene educación cívica y también aplica a la hora del transporte en común. Si vas a subir la escalera eléctrica tienes que irte de mano derecha si es que te vas a quedar parado. Y si llevas prisa vete del lado izquierdo. Si tú te vienes y bloqueas el lado izquierdo la gente te va a decir que te muevas. Y también si te vas a subir al metro, al bus, al tren. Primero tienes que dejar a la gente que se baje. Y una vez que ya se bajó el último pasajero ya puedes empezar a montar el transporte público. En algunas ocasiones algunas paradas están cerradas ya que están en mantenimiento. Si es el caso pon mucha atención porque mismo ahí adentro de los vagones va a estar marcado. Si tú decides que no quieres comprar el paso en navigo que para ti funcionan mejor los tickets individuales. Tienes la opción de comprar el carnet. Que el carnet es como un paquete con 10 tickets. Y que estos tickets tienen validez por un año. Así que si esta vez no los utilizaste pues los puedes utilizar la siguiente vez. Si tú ya marcaste un ticket tienes una hora y media para utilizarlo. Y si no lo utilizaste pues ese ticket ya se desperdició. Si por azar es el destino, se te antojó irte de fiesta por París, irte a un bar, conociste gente, te invitaron y se hace tarde. No te preocupes que no te quedas desamparado. Ya que también existe el transporte nocturno. Este es el bus y se llama Noxillian. También recuerda que tienes la opción de las bicicletas. Las bicicletas públicas no las incluye la tarjeta navigo. Pero déjenme decirles amigos, son demasiado económicas. Y también existe la aplicación de las bicicletas que se llama Vélix. El metro en París funciona de 20 a 21 horas por día. Viernes y el sábado cierra más tarde. Cierra a las 2 de la mañana. Mientras que de domingo a jueves cierra a 1 de la mañana. Todo está en la aplicación. Así que es una maravilla. Si te decidiste por los tickets, no lo vayas a tirar. Ya que lo vas a necesitar para salir. Y ese va a ser tu comprobante en caso de control. Algo increíble que me gustaría recalcar es que si tú tienes la tarjeta navigo y es el fin de semana. La tarjeta navigo te permite movilizarte por el tren hasta las afueras de París. Que entre semana normalmente tienes que pagar estaciones que de verdad son como que muy lejanas. Tal es el caso de la ciudad de Provence. Que si tienen un espacio en el weekend y tienen la tarjeta, pues vayan. Que no van a pagar un centavo extra. Pueden visitar ciertos castillos como el Chateau de Fontainebleau. El Volivicom. De verdad que hay varias opciones en los alrededores que normalmente si tú te quieres movilizar, tendrías que pagar un poquito extra porque son como más a las afueras. Algo súper importante, si tú no hablas nada de francés y llegas a París y vas a utilizar el transporte público, es que la palabra sortie significa salida. Y la vas a ver constantemente en las estaciones de tren, de metro, de todos los servicios de transporte público. Y va a estar en este panel azul, como el que vemos aquí atrás. Así que aprendaselo de memoria para que no se pierdan. Así que si nosotros aprendemos a leer los paneles de información, siempre van a estar a nuestro favor. Este video fue posible gracias a Mundo Joven y a la Oficina de Turismo de Francia en México y América Latina. Así que a darle muchos likes para que todo esto valga la pena y sigamos trabajando más para todos ustedes. Así que nos estamos viendo para el próximo video, amigos. Besos y hasta la próxima. ¡Chao!